qué tal amigos bienvenidos un día más a mi canal bueno hoy os traigo un juego que ya he traído un par de veces al canal he subido dos vídeos de él pero nunca los he comentado vale porque eran de la época antigua en la que no comentaba los vídeos y simplemente subía partidas entonces pues bueno a razón de qué nos hemos picado tanto el mamarracho de las navecitas como yo a echarnos partidas con el de hacer miles tanto por separado como a dobles pues me he puesto a jugar y me he hecho algunas partidas algunos unces y quería traer pues al menos dos al canal vale dos comentados de precisamente los mismos vídeos que ya subí el de smith normal y del de smith black label así que nada vamos a vamos a poner ya la repetición y el campanazo que habrá sonar en el vídeo y voy a bajar quizás un poco la música bueno yo creo que está lo que está bien yo creo está bien vamos a darle a las repeticiones y vamos a poner en la repetición última que es en el modo arcade vale que es el modo digamos más fidedigno a la plata una partida de un sece con la señorita bollet o bolet sé cómo se pronunciará y a veces más fidedigno a nivel gráfico y según parece pues también a nivel de ralentizaciones y un poco la suavidad del control no sé yo este modo realmente cuando lo pones y el juego va como más fluido no sé cómo decir se controla un poquito mejor quizás sea precisamente por el tema de ser más fidedigno a las ralentizaciones no lo sé pero yo creo que aunque se vea peor se fue un poquitín mejor ya la siguiente partida de traer será en el modo vamos a llamarlo xbox 360 es como salió en su día en la xbox 360 con los gráficos en hd bueno explicó los controles tenemos dos botones de disparar al edad de machacar el botón o mantener presionado si no tenemos presionado pues concentramos el daño la opción y el personaje cambian de tipo de ataque en este caso pues es muy importante saberlo porque es clave estar disparando con el concentrado con soler como follet voy a decir follet vale al persona que es pues esa llamarada que lanza el dragón que es el ataque que más daño hace del personaje y además cuanto más cerca estés del enemigo pues más daño todavía vale es clave es fundamental para llevar al personaje correctamente luego tenemos dos botones tan bueno he dicho dos botones porque un botón es para disparar la derecha y otro para disparar a la izquierda luego aparte también tenemos dos botones de auto file vale uno para disparar a la derecha y otro para disparar un botón para activar el ciber ya lo explicaré y un botón para la bomba y por último un botón para hacer un disparo de ley que no vamos a usar apenas con este personaje salvo con el penúltimo jefe podríamos llamarlo aquí hay jefe final y jefe final final vamos a llamarlo con el jefe final qué bueno no en esta versión no hay un jefe final 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 vale en el de habla y play bola hay un jefe especial también pero bueno eso tampoco vamos a hablar mucho luego el modo ciber veis que abajo a la izquierda tenemos un mil eso es porque hemos llegado a base de recoger objetos de puntos se va incrementando un contador que llega hasta mil en el momento que llega a mil todos los objetos que sueltan los enemigos son coronas grandes doradas y en un momento dado pues podemos activar el ciber que se puede activar con su botón correspondiente o bien presionando los dos botones de ataque o con el botón administrado para el disparo teledirigido es decir que no podemos hacer un disparo teledirigido de ningún y bueno como veis pues el personaje lo primero cancela todas las balas y tenemos un tiempo de inmunidad y nos potencia el disparo hacemos más daño cuando se acaba también cancela balas y no sé decir si tienes un tiempo de inmunidad de ahí no estoy seguro no sé que cuando se activa así pero cuando se acaba no lo sé no lo sé seguro puede que sí o puede que no tampoco da mucho tiempo vale porque cuando se activa el juego se suele ralentizar pues tienes bastante margen de maniobra para aprovechar esa inventividad pero cuando se acaba no tenemos bueno ya veis que concentrando el disparo pues hacemos un montón de daño en cuanto a interfaz pues bueno arriba tenemos arriba a la izquierda tenemos la vida que las o las vidas que están distribuidas en porciones y porque están distribuidas en porciones pues porque vamos a recibir podemos recibir dos tipos de daño uno que quita una porción entera que es como si nos quitaron la vida y otro que nos quita la mitad que no perdemos la vida son pues una bala a bala te quita cualquier bala enemiga que quita cualquier ataque enemigo que sea de proyectil cualquier pro proyectil te quita una porción entera y chocarte contra un enemigo o por contacto lo que sea pues te quita la mitad después tenemos las bombas el número de bombas que como de cada vida empieza con tres y nos golpean no acumulamos simplemente volvemos a tener tres da igual las que tuviéramos digamos dos pues volvemos a tener tres digamos que se desperdician todas las bombas que tengamos aunque decir que en el modo a dobles el modo jugadores no se pierde bueno si se pierde lo que pasa es que las bombas a dobles tienen un son comunes vale entonces lo mejor tienes cinco bombas sin palmas vuelves a tener 6 no sé no lo tengo muy claro pero digamos que son compartidas y que cuando se muere se reyense se añaden no sé si es porque no se pierden o porque se mantienen las de un jugador y él y las que haya de un jugador que vuelven a añadir tres no no me acuerdo pero bueno no estamos jugando a dobles cuando estemos jugando a dobles pues ya lo explicaremos si hacemos si tuvimos una capacidad y bueno el puntuar voy a explicar el puntuar antes de explicar ya no lo definitivo que sería un poco la ruta bueno para puntuar pues la idea es que vamos a no sé si en esta parte en esta pantalla no la idea es llegar a mil y en un momento adecuado de la pantalla que tú sepas que va a haber enemigos que van a soltar muchas coronas pues activar el ciber eso por lo menos en las pantallas normales luego en la pantalla final digamos que ya por regla general primero que vamos a hacer si hemos puntuado como dios manda que es muy sencillo vamos a alcanzar las dos vías extra que tenemos por el que podemos conseguir perdón en el castillo final pues hombres un poco para para limpiar balas potenciarte usarlo como hiper vale aquí digamos que en las pantallas normales lo vamos a usar siempre para puntuar veis ahí me ahí me lleva una hostia por contacto me ha quitado media vida que vamos a poder recuperar en esta fase porque hay un enemigo que habiendo llegado por haber usado esta ruta en este orden pues nos va nos va a rellenar medio media porción y he usado el hiper para poder puntuar un poquito vale que esta zona está bastante bien para puntuar llamarnos potencia es una zona un poco teleaguda y vamos sacando corona y es muy importante cuando no estamos en modo ciber se trata de conseguir para rellenar y puntuar antes tenemos que conseguir los objetos más grandes posible cuando un objeto grande una corona grande de hecho que a contra el suelo se va dividiendo hasta quedar en calaveritas las calaveras es lo que menos puntos da y menos rellena el contador sin embargo y esto es muy importante en el modo ciber lo que nos interesa es el número de objetos y como lo que nos interesa es el número de objetos nos interesa nos interesa que esas coronitas se dividan y cuanto más grande es el objeto en más calaveras se dividen y lo que importa es coger número de objetos entonces nos interesa que los objetos se dividan en calaveras al revés que cuando que cuando estamos tratando de llegar al ciber esto es muy importante y bueno la ruta cruzado pues la veis en el vídeo que es básicamente yo escojo primero dos en dos fases en nivel 1 luego dos fases en nivel 2 y acabo con dos fases en nivel 3 las dos de nivel 1 son en el orden correcto ya digo el orden cruzado el bosque en nivel 1 cementerio en nivel 1 la que yo llamo acueducto de segovia que no me acuerdo de cómo se llama la fase en nivel 2 el pantano en nivel 2 que la acabamos de hacer a la última de la primera fase digamos que es a lo halloween town en nivel 3 y volcán o volcano en nivel 3 como última fase porque elegimos ese orden bueno pues porque con este orden vamos a puntuar lo suficiente usando el ciber en las zonas que he utilizado para llegar a las dos días extra ya lo vais a ver porque ahora mismo vale tengo tres pero no os preocupéis porque el volcán o en nivel 3 como última vamos a llegar perfectamente a las dos medidas extra vale de 20 y no y bueno es importante también para puntuar y sacar buenas coronas cada enemigo tiene una forma óptima para sacarle coronas cuando estamos en modo ciber da igual pero cuando estamos en el no estamos en modo ciber por ejemplo esos esos ojos con alitas esos murciélagos con monoculares como quieras llamarlo si les disparamos con el auto fire sueltan más coronas que si les disparamos con el concentrado y por ejemplo unos ogros también píclopes que hay pues con los garrotes y tal los enemigos más grandotes los perros que hay también de gordotes y tal pues esos con él con el concentrado y luego otros bichos que van por tierra como como son unos cerdos con un gorro de cocinero y no sé qué eso si les disparó o unos bichos salamandros que saltan en el pantano que saldría en el bosque esos con el lock con el disparo lock que no usado también dan más color es importante al menos saber los que la mayoría de los aéreos no todos bueno es muy fácil si el bicho vosotros fijaos que si el bicho es pequeño le disparáis con el disparo normal y si el bicho del grandote o gordote con el disparo concentrado por aprenderse ya los que son con el lock con un poñazo bueno aquí tenemos que procurar siempre llegar con el ciber y activarlo casi al principio de la fase y disparar sobre las rocas ya hemos conseguido la primera vida extra y vamos a estar matando un poco a los enemigos y tal y sobre todo disparando a las salidas de las rocas vale el juego va a ir en este momento súper súper mega ralentizado así que tenemos que esquivar con mucha precisión tener paciencia y estar tranquilo vale veis que está ahí pues se va a medir esquivando esas boblas ahí ya que empiezan a aparecer en el nivel bajando y este cíclope va a soltar un life up completo vale o sea que si ya hubiéramos llegado con un toque le habíamos hecho la segunda vida extra si hubiéramos llegado con una porción dañada pues hayamos recuperado veis aquí hay que ir estudiando con mucho cuidado porque claro estamos puntuando con lo de las rocas pero también van saliendo los enemigos y lo que sale en pantalla enemigos de dispara bueno y aquí ya se me ha acabado aquí ya tenemos que tener cuidado porque veis que ya se ha acabado el ciber entonces ya se ha dejado de ralentizar el juego y ahí pues con mucho cuidado moviéndonos rápido hemos logrado quitarnos de en medio vamos a ir un poco pasando entre las balas hay que tener mucho tino ahí porque nos podemos llevar una hostia si lo vemos muy negro nada lanzamos bomba no pasa nada y bueno aquí ya en esta parte que empieza a ir la lava tenemos que colocar el familiar o la opción de forma que nosotros escondidos vamos matando a esas rocas que tiran todos esos ataques con mucho cuidado los vamos esquivando nos vamos cubriendo vale con las rocas veis y el familiar se va encargando de matar a todos los bichos y no os preocupéis no es muy difícil porque el juego como podéis ver pues va muy muy ralentizado así que nada nos vamos moviendo a poquitines tenemos al familiar siempre apuntando bien para cargarnos a sus enemigos y llegamos abajo abajo ya nos espera pues el jefe de volcán que es un bichillo un poco como está en nivel 3 es un jefe algo durete para empezar con un patrón que puede ser algo complicado yo de hecho lanzo bomba vale no me la quiero jugar porque prefiero gastar la bomba que me queda y quitar y quitarle todo eso de vida que le he quitado antes de que al final me pegue una hostia o lo que sea vale es lo que llamamos la bomba preventiva para no morir como un par de la vale prefiero prefiero ir sin bombas que me quiten uno de morir con una bomba y palmar esa vida con un par de la vale y bueno esta es la última fase del enemigo que nos encierra ya hemos pasado la segunda porque le hemos hecho mucho daño a una bomba y en esta fase pues nos lanza unas bolitas que podemos romper con el disparo y nada pues con el dragoncito le vamos haciendo daño como podemos pero vamos a tener aquí mala suerte aquí en esta partida me empezó a hablar Néstor y ahí como bala porque me desconcentré un poquito me estaba hablando y como siempre bueno pues al final iba a hacer el directo de la galera al final que ya hay una hostia pero bueno hemos perdido esa vida de ley la hemos perdido sin bombas dentro de lo que cabe no ha sido tan malo que hubiera sido mucho mejor llegarnos a la última fase aunque sea sin bombas pero con esa porción de vida porque la última fase digamos que es donde realmente comienza la partida pero bueno hemos llegado con bastante bien de llegar a la última fase con las cinco porciones de vida aunque sea con una dañada está bastante bien para ir no todavía no digamos que no estamos en una situación de remar así que nada eso sí lo mismo tenemos que tratar de no jugarnos la y gastar las tres bombas porque nos van a hacer mucha falta vale en esta fase va a hacer falta lanzar probablemente las tres bombas vale de hecho es muy buena idea llegar al jefe de la fase sin tener bombas porque no las vamos a utilizar entonces es un desperdicio llegarse a él con bombas porque si luego además nos va a dar un golpe o lo que sea porque es un poquito complicado pues las vamos a perder así que las tres bombas que tenemos ahora mismo tenemos que tratar de gastarlas sin que nos mate y nada bueno pues esta fase ya veis en esta parte miráis se me ha colado se me ha colado el dragón los dragones esos lo normal es tú estar siempre en medio e ir cargándotelo te los vas a acabar aprendiendo memoria en qué orden salen y por donde salen pero ahí me despista un poco veis aquí ya sí aquí estoy ya bien posicionado y nadie me lo voy cargando pero me he comido una hostia vale porque el problema es que es que con follet follet no hace daño vale es el dragón entonces como no tengamos bien posicionado el dragón tenemos que estar siempre siempre muy pendientes de donde está y como no tienes con él y no des al enemigo el enemigo no va a morir y entonces lo que ha pasado pues que los dragones verdes son bastante duros y pues nos hemos llevado media hostia y bueno no pasa nada no hemos perdido la vida todavía así que nada aquí activa un fieber porque viene muy bien en esta recta de enemigos que son muy duros y bueno y por ahí ya de paso pues gorroneamos un poco unos pocos puntos y nos va a durar lo suficiente para también cargarnos esta última rifra de dragones verdes vale que ya veis que tienen muchísima volvidad y dirá me hacen gastar otra bomba por precaución bomba que creo que aprovecha un poco el hecho de para dañar a la vaca y justo justo pues no me ha llegado a pillar y bueno nos queda todavía una bomba aquí pues nada voy aquí ya digamos que no es el problema con follet yo aquí si fuera otro otro personaje estaría disparando con el autofire para sacar más coronitas y tal bueno aquí lo estoy haciendo al final un poco pero es muy arriesgado porque porque tenemos que estar sobre todo pendientes de estar con el con el disparo concentrado y cambiar rápidamente veis como hago ahí para poder cargarnos a los enemigos que nos interese porque ya digo el único que mata es el dragón vale es el dragón o sea esa es la dificultad con follet por eso a mí no me gusta demasiado como personaje que sea que haga un daño bastante alto sobre en esta versión de los cuatro personajes podríamos decir que es el personaje que puede llegar a quitar más aunque la balanza es que al final rosa sea la más dañina no sé por qué no necesitas hacer tantas peripecias para 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 hacer daño pero en cuestión de potencial follet es la que la que más daño y no hace la que más daño ya digo muy cerca muy pareja rosa la que menos daño hace es tácter y windy hace un daño promedio y es muy sencilla de manejar entonces yo prefiero a windy antes que a la mejor es rosa pero es algo que todo el mundo sabe y el que no sepa pues que lo sepa pero digamos que yo el siguiente personaje más adecuado para pasarnos el juego sería winda no follet porque ya digo que follet es muy complicada ya veis que ahí había perdido ya la noción de dónde coño estaba el familiar y bueno pues al final que ha pasado pues que he comido otra hostia nos han vuelto a quitar una vida bueno tengo que volver a tirar bomba porque claro ya digo es absurdo llegarse al jefe con bombas y no tenía muy negro pero es por eso porque no das abasto con el puto dragoncito el estar moviéndolo continuamente en la posición adecuada pese a que cuando está bien posicionado hace mucho daño pues ese es el problema que tienes que estar moviéndolo tú continuamente y para moverlo que no lo he dicho tenemos que movernos con el autofile entonces en el momento que queremos hacer un cambio de velocidad y reposicionarnos rápidamente perdemos el control del dragón así que por eso por eso es tan complicado vuelvo a lanzar otra bomba no quiero no quiero que me toquen no quiero que me toquen tenemos que ya sí porque ya sigue al jefe tenemos que procurar llegarnos con al menos tres porciones de vida para tener asegurada la partida sí porque llegarse al jefe al jefe con tres porciones de vida el juego pasado vale es como pasado sin tener que complicarte la vida con el jefe final el jefe final final aquí ya veis que tenemos que dar con mucho mucho tino el dragoncito para moverlo en la saber que es donde van a aparecer esos enemigos esos perretes para poder hacerles daño desde el principio con el dragoncito a caragol y lo mismo con estas gárgolas también las gárgolas además también dan muchos puntos con el disparo concentrado aquí me quedo muy rápido pero ya pierdo la posición del dragón le tengo que reposicionar otra vez es un problemón seguimos con el baile esta zona es más fácil de lo que parece a verse un poco por donde van a ir apareciendo y estar posicionado y encarado a donde corresponden a los bailarines no los hacéis unas cuantas veces os lo aprendéis es una zona que al principio puede ser un poco complicada pero luego no y bueno jitterbug el jefe final el padre de sakura le vamos a tratar de quemar lo más posible pero cuidado porque si nos acercamos mucho nos va a hacer un patrón bastante jodido vale una línea de balas que va a ser inesquivable cuando lo veamos con negro usamos el ciber que para cancelar vales ahí ya he visto una situación negadamente peligrosa y nada tenemos que aprovechar que el ciber ralentiza muchísimo y en esta zona con este ejemplo el fuego se ralentiza mucho mucho son esquivas de mucha mucha precisión lentitas nos van las lentitas pero tenemos que tratar de prever que no nos acorralen vale porque aún pueden llegar a acorralarlos en la segunda fase nos lanza está esto es este patrón de volar de espermatozoides y tratar de estar posicionados adecuadamente en la en el pasillo de forma mira ahí ya lo he calculado mal y nada bueno agarro con el lock a jitterbug ¿por qué? pues porque aquí va a estar volando de izquierda a derecha y nosotros vamos a tener que estar en el borde y así le vamos haciendo daño y además el juego se ralentiza más vale se ralentiza lo suficiente como para poder ser estos patrones tan jodidos que sean esquivables vale es que si no no son esquivables ya digo lo mismo que antes tenemos que prever que no nos haga encerronar vale y bueno la última parte es este que hay casi casi me vuelve a dar hubiera sido una jodienda si me hubiera dado en el último patrón pero bueno hemos librado ya digo que a partir de la de esa parte de que tenemos que hacer el lock es lo más complicado que tiene el jefe pero bueno al haberlo hecho sin haber gastado bomba pues nos ha dado un ítem de curación de dos porciones volvemos a tener cuatro vidas y cada vida con sus tres bombas entonces técnica final haganla bombasos si señor vamos a hacer un bobon pachi en toda regla al hijo de la gran puta este porque si no es bastante complicado además es un jefe que yo personalmente no tengo en absoluto entrenado claro que en esta versión de steam pues no hay salestate digamos que para entrenar tu este jefe tendrías que usar la versión de mame porque si no sin coñazo entrenarlo ¿por qué? pues porque el juego que tiene un modo training es por fases no puedes seleccionar un mitad de fase ni un jefe ni nada puedes elegir la fase claro a entrenar a este hacerte la fase entera como que no es muy válido para entrenar entonces digamos que es una puta mierda el modo training de este juego así que si queréis entrenar a este jefe para hacerlo gastando el menor número de bombas posible y así poder llegar más apurado pues tenéis que usar la versión de mame y aquí así que nada aquí yo lo que hago es en cuanto veo una bala cerca da igual que la pudiera esquivar como un pachi y tanqueo total aquí no me quedan bombas así que estuvo a palo seco como puedo eh lo cuidado con las garras esas que se pueden romper bueno para ahí ya demasiado y nada bueno aquí que me va a hacer estoy esperando para cuando vengan las balas hace lanzar una bomba bueno no le he hecho casi daño con esa bomba por alguna razón aquí vuelvo a lanzar bomba tampoco le hago daño pero bueno al final se rompe y queda ya digamos la última parte así que nada volvemos a lanzar bomba aquí nada recibe muy poco daño con esas bombas supongo que es porque está diseñado así aquí bueno nos vamos que este patrón es muy curiosote pero también es una jodienda y nada intentamos ahí que no nos dé como sea pero ahí me vuelve a dar nos queda una porción de vida pero bueno ya volvemos a tener tres bombas y seguimos gastando y ya veis que sin tener ni puta idea de ganarle a base de de bogonpachi la misma táctica que el bogonpachi llegarse con un surtido de bombas suficiente para poder cagar la bomba y así es como nos pasamos con apoye que algo que la complicación que tiene es el manejo del familiar para hacer daño pues pues nos hemos pasado el juego decir que la verdad es que con folet me ha costado bastante me ha costado bastante no no esperaba que me costara tanto debido al daño lo que hace pero pero me ha costado mucho más que con los otros personajes ya digo que lo fácil había fácil es pasárselo con rosa como india ya digo que no es muy difícil no me costó demasiado yo me lo paso un par de no me lo he pasado un par de veces o tres seguidas con wind ya una incluso era una partida de prueba para testear cómo iba el juego en yuzu de que incluso está el 12 smile 1 y 2 quería probar un poco cómo iba el 1 y en la prueba me pasa el juego con un día pero bueno esto también tiene el mejor final ahora lo vais a ver el final de quedarse en filmerado no no sé cómo se llame el reino este y merece la pena el molete es un personaje que te supone que supone un reto interesante dentro de lo fácil que es el juego pues pues creo que propone un reto interesante y ya veremos a ver con casper que con casper todavía no me lo he pasado el juego ya digo en la fase final el resto da igual que tomas a casper o a folleto lo que sea el juego de las fases están tiradas es la última fase y los jefes lo que lo que complican la partida da igual con el personal que sea y nada bueno pues pues ya tenemos aquí el tema principal aquí tenemos los que han hecho el juego el director junia y no v que es el dibujante el autor del arte aunque el jefe de programaciones por supuesto y queda y música de manabu namiki y es por eso que con este trío el juego pues no podía hacer esta manabu namiki de compositor chunek y queda directo de programación para mí el mejor de cave y joker junia y joker junia y no v ya sabéis el artista gráfico de varios juegos de cave por ejemplo el es la de este y también estoy muy implicado en el barstool y todavía anda por ahí en los portes m2 pues sigue haciendo dibujitos nuevos tiene un manga y tal en un estilo dibujo muy peculiar y chulo y bueno pues esta es una de las obras maestras de cave creo que es uno de sus mejores juegos sé que es un juego que mucha gente al final acaba un poco abandonando en el sentido de que es como es un juego muy sencillo muchas veces es más recordado por lo fácil que es y como la recomendación por antonomasia de de su tema para empezar sobre todo si quieres empezar en con dan macus pero el juego es más es algo más es algo más y desde luego es algo más por qué se va a pagar al mando sé cómo se va para atrás con el teclado vamos para atrás el juego da mucho más como lo he mostrado es como más fácil se juega pero este juego puedes autoajustarte la dificultad como te venga en gana porque para eso puedes elegir los niveles te puedes activar bala suicida tienes pantallas extra muy difíciles es un juego que además el puntual es súper agradable jugar a puntuales de los mejores su tema que hay y bueno por lo menos para mí aunque no sea el mejor de que ven al menos desde mí en mi opinión lo que sí es y luego da igual que sea mi opinión o no yo creo que es algo bastante objetivo es el hecho de que éste sea el mejor bullet hell o dar macu horizontal que se ha hecho jamás y bueno con esto y un bizcocho pues ya nos vamos y hay ya traer otro vídeo del black mega mega black label y bueno espero que os haya gustado que os haya sido útil las recomendaciones y la explicación como siempre tratando de que la gente se anime a sino hacia así si estás viendo este vídeo y no te has hecho el juego pues animarte a que lo intentes que es un juego muy fácil un juego es muy fácil si lo aprendes bien viendo vídeos como éste vendiendo cómo funciona y en el próximo vídeo pues comentaré un poco la experiencia que yo tuve para poder hacerle el un cc o como llegué o cuando lo compré etcétera ya os contrae un poco la historia pero en este vídeo pues ya hemos llegado hasta aquí y hasta aquí hemos llegado así que nada un saludo y larga vida a los su tema o chao